Cuando Socorro ordenó comenzar el juego con saque de banda para el equipo local. Ha sido este un encuentro falto de calidad, sin jugadas de mérito, que ha tenido cambio de terreno a los dos minutos justos y golpes como este de Chendo a la cara de Pizzo Gómez. El Madrid ha jugado contra el reloj en busca del gol, casi siempre dueño del balón y los espacios, pero sin ideas y con muy pocos recursos. Eso hacía más fácil la labor de un Osasuna, que trataba de mantener el 1-0 del 28 de enero y salvar los muebles en este absurdo medio partido a puerta cerrada. Su trabajo fue cerrar líneas, estorbar y perder tiempo, como hace Sola en esta acción que mereció tarjeta por parte de Socorro. En el intento insulso y sin garra del Madrid, Bustingorri se escapó hasta el área de Bullo y cayó trabado por el portero, pero el árbitro no pitó penalti. Ni los dos cambios dieron otro aire al Madrid, que no obligó nunca al portero Roberto. Sin embargo, a 4 minutos de los 45, Pepín derribó a Butragueño en un sitio ideal para Schuster o Hugo Sánchez. El golpe franco lo lanzó el mexicano y consiguió el empate. En una acción que se aprecia con mucha mayor claridad en esta otra toma. Fueron 51 minutos de mal juego, de idas y venidas, carreras sin sentido y apenas un par de jugadas que al final dieron un positivo al líder Madrid, que ahora tiene 4 puntos de distancia sobre el Barcelona, cuando quedan 8 jornadas para acabar el campeonato. Uno a uno en este encuentro que ha terminado 95 días después de haber comenzado.